El metabolismo y el bicarbonato. El bicarbonato de sodio es una sustancia común, la venden en todos los supermercados, muy barata. ¿Cómo se utiliza? En base a un estudio que acaba de salir de Inglaterra, ¿cómo se utiliza para ayudar a una persona que tiene problemas con los riñones? Inclusive ha habido casos de personas que han podido dejar de hacer diálisis por el uso juicioso del bicarbonato de sodio. Claro, eso lo han hecho con la ayuda de un médico, eso no es una cosa así a lo loco, ¿me sigue? Pero la realidad es que esto tiene unos beneficios muy, muy de provecho, naturalmente no se ha promovido muchísimo, principalmente porque esto no deja dinero, o sea porque todo el negocio de la medicina, pues la medicina es, mucha gente piensa que es una ciencia, pero se ha convertido más en un negocio que en una ciencia, no tiene nada que ver con los médicos, los médicos hacen lo mejor que pueden, pero todo lo que les alimenta información a ellos, a los médicos, son las farmacéuticas. Las farmacéuticas no le conviene que usted se cure, porque si usted se cura, usted no tiene síntomas, si usted no tiene síntomas, usted no consume medicamentos. Voy a la pizarra un momentito, a explicar un poco más sobre el metabolismo del bicarbonato que resulta ser algo muy importante para usted entender, para usted, para su familia, para sus seres queridos, fíjense. El bicarbonato ha sido uno de esos elementos olvidados, pero yo quiero explicar un poco la importancia que tiene el bicarbonato dentro del metabolismo del cuerpo, fíjense. El cuerpo, ¿verdad?, pues es así y cuando usted consume alimentos, pues todos los alimentos que usted consume, la comida, ¿no?, para poderse digerir, se digieren aquí en el estómago. El estómago está por acá arriba, alguna gente cree que es aquí, pero es por acá arriba, ¿no?, y eso pasa de aquí y sale por una cosa que se llama la válvula pylori y entra al intestino y hace la digestión en el intestino, ¿no?, pero la digestión empieza aquí en el estómago. Ahora, para que un alimento pueda digerirse, pues por aquí, al lado del estómago está el páncreas, está por aquí, ¿ok?, de hecho varias sustancias que ayudan a la digestión. El páncreas produce enzimas digestivas como decir lipasa, que es la que digiere las grasas, proteasas, amilasa, que son las de los carbohidratos. Así que el páncreas produce enzimas para digerir la grasa, enzimas para digerir las proteínas y enzimas para digerir los carbohidratos. Sin esa ayuda del páncreas usted no podría digerir. Ahora, la pared del estómago produce ácido, se llama ácido hidroclórico y ese ácido es el que rompe la comida y con la ayuda de esas enzimas la empieza a digerir para que cuando baje para el intestino su cuerpo pueda absorber los nutrientes. Es un sistema perfecto. Ahora, fíjese que hay una función aquí importantísima del páncreas, ¿verdad?, y también otra de la pared del estómago que produce ese ácido que ayuda a la digestión. Si no hubiera ese ácido usted no se podría comer un pedazo de carne, no podría comerse un pedazo de queso, porque ese ácido rompe esas moléculas, las hace más pequeñas y con ayuda de las enzimas, las hace absorbible al cuerpo, ¿no? Ahora, ese sistema es perfecto. ¿Qué pasa?, que ese ácido del estómago de la misma forma que destruye el pedazo de carne que usted comió o el pedazo de queso que usted comió o lo que sea que usted comió lo destruye, pues también debería poder destruir la pared del estómago. Sin embargo eso no pasa porque ¿de qué está construido su estómago? No es de metal, no es de cristal, es de carne, quiere decir de membrana, ¿no?, que son carne. La única razón por la cual ese ácido que consume el estómago, que produce el estómago, que no le come a usted el estómago, no le causa acidez ni úlceras ni ese tipo de cosas, es porque el páncreas, además de producir todo esto, produce también bicarbonato. De hecho produce bicarbonato de sodio. Eso es una de las producciones principales que hace el páncreas, además de las enzimas digestivas, produce bicarbonato de sodio y ese bicarbonato de sodio se lo suple a las paredes del estómago, el páncreas y ese bicarbonato de sodio como es antiácido, porque es exactamente el contrario de lo que hace un ácido, protege la pared del estómago para que el ácido no se coma el estómago y se coma la comida. Así que la única forma en que usted puede comer algo con algo destructivo como un ácido sin que se lo coma usted mismo es porque hay el bicarbonato de sodio que produce el páncreas. Por eso es que cuando una persona le da un cáncer del páncreas es el cáncer más fulminante que existe, porque una persona que tiene un cáncer en el páncreas pues dura 2, 3 meses como mucho, ¿me sigue? Es fulminante porque está usted teniendo problemas de cáncer en el órgano principal que tiene que ver con la digestión, con la creación de energía, con la neutralización de ácido que produce el bicarbonato que es el páncreas, ¿no? Ahora, fíjese, los riñones están acá atrás, tenemos dos riñones, uno aquí y otro acá. Ahora, en esos riñones es que se procesa todos los líquidos del cuerpo y todos los minerales. ¿Qué pasa? Los riñones se descubrió que producen 250 gramos de bicarbonato por día. O sea que además que el páncreas, el páncreas produce 1200, 1500 de bicarbonato según usted va comiendo para neutralizar los ácidos, pero los riñones entre los dos producen mínimo 250 gramos diarios de bicarbonato. ¿Por qué? Porque como todos esos ácidos de los que usted comió van de alguna forma a tratar de salir por la orina y van a llegar a los riñones. Y si ese ácido llega a los riñones y no hay con qué neutralizarlo, se acabaron los riñones. Ahí vienen los problemas, renales, la diálisis y todo ese tipo de cosas. De hecho, si usted no sabe y viene y se toma una Coca-Cola, ¿verdad?, o cualquier refresco de eso que lo que tiene es ácido, ¿verdad?, es ácido fosfórico, pues entonces usted agrava la situación y por eso le daña los riñones y por eso le causa osteoporosis y todo ese tipo de cosas. Así que el bicarbonato es importantísimo. ¿Por qué? Porque el bicarbonato neutraliza los ácidos. Cuando neutraliza los ácidos permite que usted orine ese ácido y ese ácido no siga destruyendo su cuerpo ni matando el oxígeno porque todos los ácidos destruyen oxígeno y la base del cáncer siempre es la falta de oxígeno. Hubo un investigador famoso, el doctor Otto Warhol, ganador del premio Nobel, que lograba, ganó un premio Nobel por eso, lograba crear células cancerosas. ¿Cómo las creaba?, pues le cortaba el oxígeno 30% y de momento tenía células cancerosas. Así que todo esto del bicarbonato es algo bien importante y esto se los comunicamos porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.